Fiesta y orgullo, y cómo no, allá en Tlaxiaco, Oaxaca, por Yalitza Paricio. Esta joven que pasó de las aulas de un kinder a compartir nominación con personajes como de la talla y de la altura de Glenclos. Desde el Parque Benito Juárez, los habitantes del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, siguieron la ceremonia del Oscar. Para ellos, su paisana Yalitza Paricio fue la gran ganadora de la noche, a pesar de no haber conseguido el galardón a Mejor Actriz por su participación en Roma. En una pantalla instalada exprofeso para la noche de los premios, los habitantes de este municipio, ubicado en la región mixteca de Oaxaca, aguardaron más de dos horas la terna de Mejor Actriz, donde competía Yalitza, su gran favorita. Y aún sin el Oscar, su paisana es su gran orgullo. ¡Ay, pues me siento muy contenta! Muy contenta porque soy de aquí también. Otros más consideran que Yalitza no perdió en los Oscars, sino con los mexicanos que la discriminaron. Todos aquellos mexicanos que echaron esas malas vibras fueron los que la derrotaron. Sí, o sea, no las derrotó nadie más que esos malos mexicanos. Horas antes de la premiación, la vida en Tlaxiaco giró en torno a Yalitza. El compositor popular del Estado, Humberto Reyes, dedicó un corrido a la actriz. En la fachada del mercado municipal de Tlaxiaco, jóvenes integrantes del colectivo indígena Pelota Mixteca plasmaron la imagen de Cleo, la empleada doméstica que interpretó la actriz en la cinta de Alfonso Cuarón. Para Imagen con información, de José de Jesús Cortés.